Saludos, les habla Wilfredo José Burgos Matos, estudiante doctoral de culturas caribeñas en la Universidad de Texas en Austin. Esto es Hablemos de, cápsula especial de Hablemos Escritoras Podcast, proyecto que dirige la doctora Adriana Pacheco Roldán. Como en varios países latinoamericanos, el tema racial y de la negritud en Puerto Rico es altamente debatido. Una parte de la población reclama que el país no es racista mientras varios colectivos y organizaciones han puesto de manifiesto cada vez más en los recientes años la existencia del racismo en el día a día del país. Uno de los debates raciales más recientes en Puerto Rico estuvo orientado a la coronación de Miss Sudáfrica en el certamen de belleza internacional Miss Universe. La victoria de Miss Sudáfrica Susivini Tunzi dejó a la candidata boricua Madison Anderson como primera finalista. Un sin número de publicaciones provenientes de Puerto Rico y su diáspora a través de redes sociales se dedicaron a mancillar a Miss Sudáfrica y por consecuencia lo que resaltaba en todos los comentarios era su raza y color de piel. La lucha antirracista, por ende, se avivó con más fuerza en todo el país a través de varias iniciativas que llevan funcionando por varios años, como es el caso del colectivo Moribibi y el colectivo ILE, dirigidos por mujeres negras puertorriqueñas en su mayoría, que buscan crear conciencia sobre la discriminación racial en el país por vía del arte y la educación. Dentro de todas estas luchas y esfuerzos colectivos, hay una fuerte producción literaria que ha buscado mostrar la tantas veces obviada presencia de la negritud en el país por una insistencia en ampararse en mezclas raciales de lo indio, lo europeo y lo negro, que en varios países latinoamericanos le llaman concurrentemente mestizaje. Además, estos escritos han creado espacio dentro del canon patriarcal y blanco del país al poner al frente la centralidad de la afrodescendencia en la cultura boricua. Por eso, hoy hablemos de escritoras afro puertorriqueñas. Son muchas escritoras negras las que han puesto la experiencia desde su propia piel en el mundo literario del país. Hoy aprovechamos para mencionar a quienes han estado a la vanguardia de todo esto para así compartirles sus contribuciones más esenciales y, como no, inspirarles a leerlas. Comenzamos con Ivonne Dennis Rosario, narradora y poeta, quien posee un doctorado en literatura puertorriqueña y del Caribe. Dennis Rosario ejerce como profesor en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, desde donde igualmente se ha desempeñado como directora de varios programas académicos. Es autora publicada en cuento, novela, poesía y ensayo. Ha sido premiada nacional e internacionalmente y ha presidido el Pen Club de Puerto Rico Internacional. Dennis Rosario pertenece a la Junta del Instituto de Literatura puertorriqueña. Es también libretista, columnista e investigadora. Sus libros Capaprieto, Buffet, Delirio Entrelazado, han sido premiados, traducidos y reimpresos. Como indica el académico dominicano Silvio Torres Zayant sobre su colección de historias Capaprieto, este libro impresiona, entre otras virtudes, por la fluidez de una imaginación histórica en la que cabe una rebelión de negros en Puerto Rico para 1797, igual que el drama de un historiador de la Universidad de Sevilla que 210 años después, en archivos españoles, se encuentra accidentalmente con papeles que documentan dicho acontecimiento. Una de las escritoras que ha puesto las historias negras desde la perspectiva lésbica es Yolanda Arroyo Pizarro. Arroyo Pizarro nació en Puerto Rico en 1970. En mayo de 2007 fue seleccionada al Bogotá 39 como una de los 39 escritores menores de 39 años más importantes de América Latina. Arroyo Pizarro imparte talleres de escritura creativa en San Juan. Ha sido merecedora de varias premiaciones literarias a nivel nacional e internacional y es autora de varios libros de cuentos y se ha ganado varias premaciones, entre ellas el Premio Nacional del Instituto de Literatura en Puerto Rico en 2008, ganó también el Libro del Año del 2007 y el Premio Pen Club del 2006. Entre sus publicaciones resaltan Las Negras, donde se cubren los trabajos ejercidos por las mujeres negras esclavas en América. Asimismo, la novela Caparazones nos cuenta la historia de Nessa, una reportera de nacionalidad puertorriqueña que realiza trabajos freelance para varios medios de prensa escrita y quien se dedica a cubrir asignaciones de terrorismo ecológico en varios lugares del mundo. Nessa se enamora de una fotógrafa, Alexia, que es adicta al feng shui y que posee datos de percepción extrasensorial. Ambas deciden compartir una relación que las colocará en una marejada de situaciones extremas. Entre estas autoras también resalta Mayra Santos Febres, quien ha tenido gran alcance internacional como poeta y narradora. Comenzó a publicar poemas desde 1984 en revistas y periódicos internacionales tales como Casa de las Américas de Cuba, Página 12 de Argentina y Review of Latin American Literature and Arts de Nueva York. En el 1991 aparecen sus dos poemarios, Anamu y Manigua, libro que fue seleccionado como uno de los 10 mejores del año por la crítica puertorriqueña y El Orden Escapado, ganador del primer premio para poesía de la revista Tríptico en Puerto Rico. En el 2010, la editorial Trilce de México publicó Tercer Mundo, su tercer poemario. Además de poeta, Mayra Santos Febres es ensayista y narradora. Como cuentista ha ganado el premio Letras de Oro por su colección de cuentos Pes de vidrio y el premio Juan Rulfo de cuentos por su cuento Oso Blanco. En el 2000, Grijalvo Mondadori en España publicó su primera novela titulada Sirena Selena Vestida de Pena, que ya cuenta con traducciones al inglés, italiano, francés y que quedó como finalista del premio Rómulo Gallegos de novela en 2001. En el 2002, Grijalvo Mondadori publicó su segunda novela Cualquier Miércoles Soy Tuya. En el 2005, Ediciones Callejón de Puerto Rico publicó su libro de ensayos sobre piel y papel y su poemario Both People, ambos aclamados por la crítica. Santos Febres ha sido profesora visitante en Harvard y Cornell University y actualmente es catedrática y dirige el taller de narrativa de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Sirena Selena Vestida de Pena narra precisamente la historia de Sirena Selena, un joven gay que se prostituye para sobrevivir. Sin embargo, su historia cambia radicalmente cuando conoce en las calles de San Juan a la dueña del bar Danubio Azul, Martha Divine, una drag queen ya entrada en años que queda impresionadísima por la bella y dulce voz del muchacho. Martha lo toma bajo su cuidado para transformarlo en la más hermosa drag que nadie haya visto y juntas se van a probar suerte a República Dominicana, donde vivirán una serie de inesperados sucesos. En el mundo académico, la producción negra de mujeres se ha visibilizado por los trabajos de académicas tales como Mari Ramos Rosado, quien nació en Río Piedras, Puerto Rico. Es investigadora, conferenciante, escritora, actriz declamadora, bailarina, locutora radial y profesora de español y literatura en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Entre sus publicaciones se encuentran La Mujer Negra en la literatura puertorriqueña cuentística de los 70 y Destellos de la Negritud, investigaciones caribeñas. Tiene además muchísimos artículos que atañen a temas variados que comprenden desde literatura, feminismo, el racismo, el folclor, música y política. Le sigue Zaira Rivera Casellas, quien posee un doctorado en literatura y culturas hispánicas de la Universidad de Massachusetts. Es catedrática en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde enseña cursos de escritura, metodología de la investigación subgraduada y graduada y literatura puertorriqueña. En el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, dicta cursos graduados sobre teoría cultural y poscolonial. Ha publicado innumerables artículos sobre literatura e identidad racial en Puerto Rico y el Caribe en revistas y antologías locales e internacionales. También nos encontramos con Bárbara Idaliz Abadía Rezach. La doctora Abadía Rezach obtuvo un bachillerato en comunicación pública y una maestría en teoría e investigación de la comunicación de la Escuela de Comunicación Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En 2015, completó un doctorado en antropología social en la Universidad de Texas, en Austin. Ha dictado cursos de español, comunicaciones, antropología y sociología. Actualmente, Abadía Rezach dirige el proyecto radial Negras de Radio Universidad de Puerto Rico, que busca poner de manifiesto la producción cultural negra de mujeres que semanalmente discuten, desde sus trincheras particulares, su compromiso con la lucha antirracista en el país y en su diáspora. Colaboradora incansable de Abadía Rezach, también tenemos a Gloria Anzach Antonetti Lebrón, escritora, estratega cultural y profesora de comunicación. Es la fundadora de la revista étnica. Durante más de 15 años ha estado trabajando en comunicaciones para organizaciones sin fines de lucro y en agencias de publicidad y relaciones públicas. Como escritora, ha publicado la colección de poemas Hebras, además de contar con historias publicadas en las antologías Cuentos de Huracán, Maraña de Tejedoras de Palabras, Palenque, Antología Puerto Riqueña de Temática Negrista, Antirracista Africanista y Afrodescendiente. También ha publicado en la revista Academia de la Universidad EDP, Boreales, Revista Letras de la UMED, Afroféminas, entre otros. Ha sido profesora de comunicaciones en la Universidad del Sagrado Corazón, donde se graduó y también en la Universidad del Turabo. Entre otras voces jóvenes, Puerto Rico también cuenta con Dorothy Bell Ferrer, escritora y estudiante graduada de la Universidad de Puerto Rico, quien ha publicado varias columnas en medios nacionales e internacionales, completa su primer libro y quien posee una plataforma a través de Facebook, donde expone los debates raciales de la isla, tanto desde su experiencia como desde otras reflexiones diversas. Como ya ven, la producción literaria de afropuertorriqueñas es indudablemente fuerte y sagaz y no se detiene. Estas escritoras no son las únicas, pero esperamos que esta provocación inicial les inspire a leerlas con mucho interés. Esto fue Hablemos de. Les saluda Wilfredo José Burgos Matos, estudiante doctoral de Culturas Caribeñas en la Universidad de Texas en Austin. Será hasta la próxima. Estreo Wilfredo Joséonie